Todo chido, todo fine. Solida en ese año, 2011-2012, y entramos al estudio. Entramos al estudio en el 2013, exacto, y como dice Memo, pues básicamente somos una banda de metal que nos prende a echar el guitarrazo. Pues sí, digo, a fin de cuentas el ser músico es inspiracional, ves a alguien más que lo hace, te late y pues tratas de mularlo. Y obviamente empiezas tocando sus rolas. Es como aprendes a tocar el instrumento, tocando música de alguien más. O sea, empezar como de cero a crear, creo que es, no voy a decir imposible, pero muy complicado y muy aburrido. Pues a nosotros nos está pasando que sí estamos pisando lugares que hace seis años era como un sueño guajiro. Entonces la neta, el hecho de que te guste una banda y de que empieces a tocar lo que hace esa banda, y esto creo que es un paso, es un paso que muchos, igual hemos estado ahí, pero no sé si sea necesario o no, pero es como bien común. Y no tiene nada de malo, la neta, pues echar los cobros está bien cool. Mira, yo creo que, o sea, pues desde el punto de vista tal vez industria o lo que sea, pues igual sí puedes pensar la palabra arriesgado, pero pues al final de cuentas es un género que te gusta y si naciste para eso, pues tomas lo que sea necesario, ¿no? O sea, en el caso de Seven creo que, como dijimos al principio, es la música que nos gusta a todos. Y pues sí, sí, tal vez es una cuesta empinada para poder vivir de esto y para poder hacerlo como a gran escala, pero al final de cuentas, pues insisto, ¿no? Como es lo que te gusta, pues lo acometes así como venga. La otra cosa también es que creo que ha ido cambiando la industria, o sea, sí es diferente hoy en día que hace 8 o 10 años. Las redes sociales, el internet han acercado cosas que han permitido nuevas oportunidades y eso también permite a las bandas independientes como nosotros, pues tener como más proyección, ¿no? Yo considero que es algo también un poco cultural, ¿no? O sea, por ejemplo, si volteas a ver al norte de Estados Unidos, ahí ya ves que en el escalón uno están el hip hop, el country, el metal, ¿no? Y ahí sí es un estilo de vida, ahí sí va la gente, ahí sí es rockstar. Pero aquí en México está como en el segundo escalón, siento yo. O sea, estamos trabajando para todo, para que llegue al uno. Pero en el uno aquí está la banda, el reggaetón y Luis Miguel, ¿no? O sea, y por eso es lo que más consume la gente y lo que más están buscando, ¿no? Y nosotros estamos tratando de hacer que crezca el escalón, ¿no? Llegar ese escalón uno para que también sea como un estilo de vida, ¿no? El público que le gusta esta música es como bien true, ¿no? O sea, y le puede gustar o de plano te pueden odiar y así como son cool, pues también son objetos, ¿no? Entonces, pues a uno se expone eso y no hay bronca, ¿no? Al final es tu trabajo. Yo creo que la percepción de la gente, del público, se ha cambiado un poco en cuanto a escuchar nueva música. Y me refiero, o sea, a bandas nacionales de metal que ahorita han surgido. Hay una camada impresionante que están haciendo las cosas de primer nivel, ¿no? Se puede escuchar en música de colegas que van a tocar ahora en el Hell and Heaven o en cualquier parte del mundo, ¿no? Y la gente lo ha recibido bien chido y creo que hay una apertura en todos los aspectos, ¿no? La gente, los promotores, la industria musical aquí en México ha crecido un poco y se está abriendo cada vez más a este género que ha sido toda la vida marginado, ¿no? Pero... ¿Quién? Bueno, a mí me encanta Pantera y Testamen y creo que es así como parte fundamental de lo que es Seven. Sí, bueno, tenemos bandas en común todos, ¿no? Como dices tú, Pantera, me gusta mucho Metallica, obviamente, ¿no? O sea, en lo particular a mí me gusta, pues, un poquito más pesado, ¿no? Ahorita ando muy traumado con Goyera, Bumburi y los héroes del cine. Bueno, y así, este, no sé, Irra tiene unas particulares y Mau tiene unas particulares. Y yo creo que esas particularidades, cuando las juntamos, es lo que ha hecho que el sonido de Seven sea lo mismo, ¿no? Un poco particular y se distinga como del metal que se está haciendo ahorita. No estamos descubriendo el hilo negro, pero creo que tiene nuestra música, su propia identidad. Queremos invitar este sábado 5 de mayo a las 2 de la tarde en el... En el Heaven Stage. Y tienen que ir, la neta, y tienen que llegar antes de las 2 porque va a estar... El show va a estar así, puta perrísimo, lo vamos a... O sea, vamos a entregar ahí como... O sea, prácticamente... O sea, como toda la energía, ¿sabes? Eso es lo que... O sea, eso es lo que pueden esperar de este show. Exactamente eso, o sea, toda la energía y que a partir de... Desde las 2 de la tarde ya estén brincando y sudando y pasándolo brutal. Porque pues al final es un festival y es una fiesta y es música y hay chupe y... O sea, no hay mejor manera de pasar el día, creo. La neta. ¿Tuviste a Panteras tú alguna vez? Tres veces. Bueno, los tres se pueden...